Hola, llegamos a Usach, la Universidad de Santiago Ambiente universitario Bueno, no hay mucha gente en realidad, hay más autos que nada La gente está en clase estudiando, aprendiendo cosas Ahí hay un alumno, haciendo las cimarras Vamos por el segundo intento de entrevista del día Vamos que se puede Ojalá que no se corte la luz ¿Cómo estáis, Vero? Bien, ahora me puse nerviosa porque me acordé que tengo que hablar cosas con él Al almuerzo pude hablar cosas incoherentes contigo Sí Pero, no puedo Comimos muchas papas fritas Eso no se dice Ahora vamos a hablar de Mateo De Mateo sin risos, sí Y tú sabes dónde es la cosa, así que llévanos Sí Llegamos Radio y televisión de la Universidad de Santiago de Chile Estamos esperando Sí, llegamos antes ¿Por nuestra culpa? Sí, como media hora antes Y conseguiste permiten eso para entrar a la entrevista Y a grabar todo Bacán Así que nos vemos Allá Hablando mucho No sabías si teníamos música de fondo No escuchaba, teníamos música de fondo Ah, que no la escuché Hola Hola, buenas Capaz, capaz ¿Permesa? Pasa, pasa Corazón, a ver Todavía está bien Sí Es súper fea está Tres de la tarde ya con 34 minutos Y aquí en Cultura Viva queremos conocer la nueva obra de la ilustradora Vero Rodríguez Que está lanzando con Anfiga Ediciones De hecho, el lanzamiento oficial, la fiesta, el encuentro va a ser este sábado 9 de septiembre al mediodía Ahí en el taller Holanda Ya vamos a dar las coordenadas Queremos conocer el tercer libro de su autoría Que parte en un blog el año 2013 Y que tiene mucha conciencia de sus emociones Que de alguna forma también puede ser el alter ego de la misma Vero También de cada uno de nosotros Puede ser también un amigo estacional Ella también lo decía, ¿no? Del otoño particularmente Pero también puede ser alguien a quien querer abrazar, mirar, observar Que te muestra un espejo, etc. Se trata de Mateo sin risas Así que vamos a conocer este bello personaje medio niño, medio grande Reflexivo, observador Y que pareciera tener un poquito de frío ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida Bien, muy contenta de estar aquí conversando contigo, Daniela Gracias por la invitación Y contenta además, yo creo, con este personaje Que de alguna forma viene a mostrarnos eso Que nos cuesta tanto aceptar Que pucha que nos castigamos Porque sobre todo Estas emociones que no son expansivas Sino que son más bien de contracción Como la tristeza, la pena O la depresión, la angustia Como se quiera llamar O la ansiedad Y qué decir de la rabia No solo son censuradas por otros Sino que en primer entonces La auto-censuramos De todas maneras Y yo creo que esa es un poco la invitación del libro Primero en el ejercicio para mí De ilustrarlo y de creerlo Fue un poco como hablar de esto Y compartirlo a través del blog Y la oportunidad de llevarlo a un libro Es eso un poco Poder como plantear lo reales Que son estas sensaciones Y que al ver el libro Y al sentir que todos somos un poco mateos Nos encontremos entre nosotros Nos demos cuenta que Que todos pasamos en algún momento Por estas emociones Que no estamos solos En esto de De repente estar tristes O deprimidos Y que yo creo que es algo muy sano Permitirnos sentir estas emociones Ser capaz de aceptarlas Y reconocerlas en los otros Y aprender a manejarlos De la forma más sana posible Pero respecto al formato Que sea también viñetas Que no sea una historia Con una, digamos, consecución Con una secuencia Y por supuesto también ahí con un relato ¿Qué te permite? Porque de alguna forma son Aquí nos trajiste una linda postal de regalo Son fotografías de momento Casi unas instantáneas ¿Cuál es la posibilidad que te da la viñeta? Yo creo que me da la posibilidad De explorar, en este caso, un personaje De una forma como bien libre Porque en el fondo Yo cuando lo dibujo por primera vez No sabía que se iba a convertir en un blog Menos sabía que se iba a convertir en un libro Entonces me permite Trabajar de una forma bastante intuitiva y libre Y dejar que la idea se vaya desarrollando Sin yo tratar de ir direccionándola Y también yo creo que me permite Trabajar un proyecto como este En paralelo a otros proyectos Porque en el fondo Un blog uno lo hace en paralelo a trabajo Yo trabajo como ilustradora Como diseñadora Y me permite como ir alimentando Poco a poco el blog Y a largo plazo me permitió Como en un, no sé Alrededor de un año Ya poder juntar las viñetas Que después se convierten en este libro Mateo sin risas sospecha que quizás está perdido Luego Mateo sin risas Intuye que algo le falta a su vida De hecho aquí aparece en un triciclo O más que un triciclo Sí, un triciclo le faltan las ruedas traseras Pero siempre está acompañado de un ratoncito Luego mirándose al espejo Dice Mateo sin risas Tiene miedo de no existir realmente Y no ve su propio reflejo Claro, son pensamientos Expresión de sensaciones y de emociones Bien existencialista Bien profunda Cuando ya te estás expresando a ti ¿No? Como artista Y lo que ves en la generación también De ilustradoras Sobre todo ilustradoras mujeres Porque es impresionante La camada de ilustradoras mujeres que hay hoy ¿Qué es lo que ves como hilo conductor? Yo he observado Y me llama la atención Sobre todo con los ilustradores De otras épocas Aquellos íconos de Estados Unidos No soy experta en la materia Pero he visto que Muchas veces he estado vinculado a la acción Muchas veces he vinculado al eros Muchas veces he vinculado a una cierta rebeldía Pero aún A un demostrarme en el mundo Muy masculino Por lo mismo ¿No? Y para qué decir Los personajes femeninos Súper sexuales Y wow ¿No? Envidiables Con unos cuerpos Mucho fuego Etcétera Pero las ilustraciones de oro Y sobre todo las chilenas De mujeres chilenas Son justamente la vuelta Hacia lo sencillo Lo que hace las soldillas también ¿No? Sin nada Literalmente Lo que también de generar Las bichas Las bicharracas De charracas ¿No? También de abuenarse Cuando uno se abuela Siendo negra, chica y pelúa Etcétera Entonces claro Hay toda una cosa De otra mirada Que es mucho más honesta Y mucho menos glamurosa Pero mucho más real ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo te alineas también con eso? A mí me gusta mucho Como cuando el ilustrador O la ilustradora Hablan de lo propio De sí mismos Y creo que hay Porque ahí es donde Se genera como La comunicación y la empatía Hay muchos trabajos Que claro Narran una historia Como dices tú Y puede tener más que ver Con el hacer Pero creo que hay muchos Ilustradores nuevos Hombres y mujeres Que se atreven un poco A explorar lo que hay dentro Y sacarlo Exponerlo un poco Y que hay mucha riqueza Como en ese diálogo Que se genera Con el que ve Con el que lee Con el que Como que aprecia Lo que uno hace Y en ese sentido Al menos en mi caso Yo siempre trato De hablar como de mí Independiente de si Soy mujer o no Como que trato de explorar Qué hay dentro de mí Y me gusta En ese sentido Mateo sin risas Porque quizás Hablé Menos desde la feminidad Como si lo hacían Me pasa a veces En que yo creo Que exploraba más Ese lado de mí Siendo mujer De cómo me expreso Como mujer De cómo siento Pero en el caso de Mateo Como hice el ejercicio De hablar de mí Sin ser directamente yo Sino que es este Como niño Que aparece Es muy bonito Lo que se genera En que Siento que es como Más unisex Y todos se pueden Sentir identificados Y Me parece percibir Que al final Como es un personaje Que habla de lo emocional Pero de una forma Muy contenida Al contrario De mi otro personaje Siento que los hombres Se sienten más Identificados Con este personaje Porque siento que Al final a ellos Se les impone un rol Más de Como dices tú Como de bloquear Estas emociones O las cosas que sienten Sean buenas o malas Y se ven un poco Y se ven un poco más Obligados a vivir Hacia adentro Su emocionalidad Entonces Eso yo creo Que ha sido bonito Como de ver Esa reacción en la gente Decir como Oye yo a veces También me he sentido Así de triste O de perdido O de solo Como Mateo Y le da un espacio Más a los hombres Decir Sabes que yo también A veces me siento así Y yo también Soy Mateo Eso te dijeron por ahí Sí Que esa persona Era Mateo Era Mateo Así Sí, tal cual Mateo sin risas Quiere empezar de nuevo Muy lejos de aquí El hecho de que Mateo Tú ya lo decías ¿No? Sea un niño Hombre De una edad Que quizá no No es identificable Pero El hecho de que sea Medio viejo Chico Que esté vestido A la antigua Que tenga también Esa expresión ¿No? Tan clara Tan evidente En la mirada En los ojos ¿De qué te habla? Yo creo que lo que más Traté de expresar Con Mateo Era como esa Inactividad Ese abandonarse A sí mismo Yo siento que Mateo Es un niño O una persona Que de tan triste O solo O incapaz Que se siente Se abandonó A sí mismo Y de hecho La viñeta de la portada Que es Mateo Mirando por la ventana Va acompañado De un texto Que dice atrás Mateo sin risas Está resignado A dejar la vida pasar Y yo creo Que es una de las cosas Más fuertes Que uno puede llegar A sentir Cuando se siente Muy mal O muy deprimido O muy triste Que es sentir Que no vale la pena Que no vale la pena Vivir la vida Que uno no es protagonista Ni ningún Ocupa ningún rol Exacto Y que uno no es importante Y que uno no es relevante Y yo creo que al final Eso es como El gran desafío De la vida Descubrir Quien es uno Y que uno puede Aportarle A la vida Que vino uno a entregar Y como eso Uno lo va a realizar Y hacer sentir bien Y para mí Encontrar por ejemplo La ilustración en mi vida Fue como conectarme Con una fuerza muy poderosa Que me moviliza Y que me entusiasma Y que me mueve Entonces Ahí como que me dan ganas De que Mateo pudiera En algún momento Encontrar aquello Que lo va a sacar De esa pasividad Y de ese estar como Entregado A que la vida suceda Nomás sin él Mateo se hace presente Donde es el protagonista Le guste Lo quiera o no Lo sepa o no Sea consciente Bueno Fía ediciones Decíamos Mateo sin risa De Vero Rodríguez ¿Cuántas viñetas son En este libro? ¿Cuántas hiciste una...? Me parece que son como 24 Que son las mismas Que estaban en el blog No dejaste nada afuera No Las tomaste todas Las tomé todas Sí Y va a continuar Va a seguir expresándose Pensando Y compartiendo Sus pensamientos Mateo Por ahora No tengo planificado Seguir Pero No me atrevería A descartarlo Como te digo Este fue un proyecto Tan intuitivo Que si no ha vuelto A aparecer Mateo Porque no es el momento Y podría llegar a aparecer O quizás voy a derivar A algún otro proyecto www.verorodriguez.cl La página web De por supuesto Nuestra invitada La artista Ilustradora Que da vida A Mateo sin risa Y cuyo libro Va a lanzar Este próximo sábado 9 de septiembre Al mediodía Ahí en la casa Holanda El taller Holanda Por supuesto Donde está Amfibia Ediciones Haz la invitación Para que todos asistan Cuenta también De que se va a tratar Para que También todos conozcan Obviamente Mateo Se sientan reflejados Además es un excelente Regalo Para aquellos Mateos También que conocemos Mateos y Mateas Que conocemos En nuestras vidas Regalo Y autorregalo Eso y autorregalo En primera instancia Invitarlos a todos A que se sumen Al lanzamiento En taller Holanda Taller Holanda Es el lugar Donde trabajamos El equipo de Amfibia Ediciones También es un lugar Donde nos gusta Hacer talleres De ilustración De guion Y donde también Estamos haciendo Los lanzamientos Es una casa Donde nos gusta Reunirnos Así que lo más importante Para nosotros Lejos Es que vayan Lo conozcan Se sumen El día del lanzamiento Vamos a tener El libro a la venta Vamos a hacer una firma Para todos los que quieran Llevarse el libro Firmado Y que yo les dibuje Hay un Mateo muy feliz Lo voy a hacer Así que Los dejo invitadísimos Para que Si ya conocen Taller Holanda Vuelvan Si aún no lo conocen Se animen Y nos acompañan La dirección exacta Taller Holanda Calle Holanda ¿Cuál es el número? 29-37 29-37 Perfecto Al mediodía Entonces La invitación Para ir a conocer Y compartir Por supuesto Tanto con Mateo Senrisa Y su autora Vero Rodríguez Muchas gracias Por habernos acompañado Vero Muchísimas gracias a ti Que estés muy bien Y bueno Continuamos con música Aquí en Cultura Viva Esto es We are the ground Soy Buenísimo Gracias Super Oye Te pasaste Muchas gracias No, gracias a ti Un gusto venir a hablar De Matito Si, lindo Muchas gracias por Esta es para mí, ¿no? Si Ya, gracias Voy a apagar mi rejil Muchas gracias Salud Saludos Gracias Terminamos en Radio Satch ¿Qué tal, Vero? ¿Impresiones? Bien Pues muy entretenido En verdad Venir a la radio A grabar O sea, no a grabar Porque era en vivo Muy bacán Me encantaron Como las preguntas Me gusta ver Que el libro se entiende Sí Se entiende el concepto Del libro Y la gente me pregunta Estuvo muy buena la entrevista Así que bacán 1-100 Pero es que lo hizo pésimo Pero No, pues bien Bacán Y Todos invitados al lanzamiento Esto va a salir antes del lanzamiento Sí, por supuesto Así que el sábado 9 Del 9 Tienes que ir a Taller Holanda A las 12 Sí, sí Y muchas gracias Daniela Por ver el video Y por hacer una entrevista Tan buena Sí, bacán Tan buena Así como muy seca Muy matea Matea Con risas Muy bien, sí Terminamos acá, ¿o no? Yo creo Sí, sí Terminamos Y nos vemos el sábado Nos vemos el sábado Chao Chao, chao